En México, le informo sobre el ataque ocurrido la tarde de ayer en Guadalajara y en el que tres mujeres fueron asesinadas en dos hechos distintos. Un joven de 20 años de edad. Es señalado como el probable responsable y ya se indaga si se trata de un posible crimen por fanatismo. Nuestros compañeros de NMAS en Guadalajara nos explican las líneas de investigación que siguen las autoridades. Los cuerpos de Blanca Lilia, de 37 años, y de su compañera Ana Gabriela, quienes laboraban como administrativas de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEC, y que fueron asesinadas ayer dentro del plantel por un sujeto identificado como Gabriel Alejandro N., fueron entregados a sus familiares. Más tarde, también fueron entregados los restos de Mónica Vigail. Ella, según las investigaciones, también fue asesinada por Gabriel horas antes del primer ataque dentro de un motel. Las tres mujeres son veladas esta noche en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Alumnos de la Universidad Tecnológica de Guadalajara realizaron una protesta para exigir más seguridad. Las actividades escolares se suspendieron hasta nuevo aviso. Vigilancia, con eso siento que estaría bien, porque solo están los guardias que están como en la caseta al lado de torniquetes, nada más. El problema que viene aquí es que en los torniquetes de R. y Michel particularmente pueden ingresar cualquier persona. Según indagatorias y testimonios, el joven Gabriel Alejandro, de 20 años de edad, llegó la tarde del miércoles al campus olímpica de la UTEC con dos navajas y un hacha. Fuimos a la biblioteca a escondernos ahí. Solo llegó el muchacho con la hacha a golpear la puerta y abrir. Le maté como a las cinco, que ya había salido, y en eso me dice, mamá, algo está pasando aquí, y le dije, ¿qué? Y ya dice, no sé, dice, se escucha que alguien pide ayuda. Y ahorita llegué y pues está asustado. Dice que venía atrás de él, con un machete y la pistola. Además de atacar mortalmente a Blanca Lilia y a Ana Gabriela, lesionó de gravedad a un hombre de 25 años en la coordinación académica. Se atrincheró en un salón, pero fue detenido por personal táctico. La agresión es directa contra las primeras personas que ve. Tres horas antes del ataque en la UTEC, el joven asesinó a Mónica Vigail, de 26 años. Presentaba varias lesiones por objeto punzocortante en el cuello y tórax. Podemos informarles que el sujeto que se encuentra detenido tiene relación directa con la femenina oxisa en el hotel que les estoy refiriendo. Gabriel Alejandro será presentado el viernes ante un juez de control para definir su situación jurídica. Las primeras indagatorias indican que el sujeto formaba parte de comunidades digitales sobre crímenes. Una persona que está brindando información de este sujeto estaba o formaba parte de una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones en internet en donde se meten a compartir historias y a buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo. El gobernador Enrique Alfaro condenó el ataque y lamentó que la sociedad llegue a tragedias así de crudas, dolorosas e inexplicables.